Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Lo que impacted No me buscarás jamás No me buscarás jamás Gracias por ver el video.